Y con esto te invito a ver a toda mi gente de la Trinidad Verás Y tú lo bonito Con bonitos saludos Va para el señor Rufino Rodríguez Y para mi compa Celestino Espera, espera ¡Zapatlégale! Y báilale, báilale, báilale ¡Zapatlégale! 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 Esta es la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!